Faltando poco para el Grand Prix Canadá, una escudería ha visualizado en esta próxima carrera la oportunidad de poder salir de la ubicación en donde se encuentran desde hace un buen tiempo y así poder figurar nuevamente con los grandes equipos. Se trata nada más y nada menos que McLaren, la escudería británica que busca en Canadá la oportunidad de subir una ubicación más, incluso dejando abajo a Red Bull. Para ello necesitará de sus pilotos claves como Lando Norris y Carlos Sainz que están actualmente en las condiciones necesarias para poder conseguir un mejor lugar en el próximo Grand Prix. Pero no solo McLaren puede lograr algunas metas, sino que también Ferrari está en la mira de poder destronar y superar junto a Sebastián Vettel y Charles Leclerc lo que ha venido consiguiendo Mercedes que desde hace un tiempo ha estado en el puesto 1, siempre con Hamilton y Bottas. Suscríbete a Fitmas, el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional, buscando promover en ti la práctica del deporte. Activa la campanita y dale like al vídeo.